Hola, miren lo que me acaba de llegar. Un short de donas rosa, una blusa de donas rosa, unos lentes rosas y esta blusa que desde que la vi me enamoré. Ok, tengo una parecida que yo una vez hasta les hice un video cuando me la puse, les mostré el look con esta blusa, pero no, no es igual porque esta, vean, la que yo tengo tiene el fondo blanco y esta no tiene el fondo blanco, tipo como rosita. ¿Y qué creen? Cuando ya dije, quiero estas cuatro cosas, las voy a comprar porque las tenía como en espera, ¿no? Y bueno, ¿qué creen? Pues que me resultó que salió más barata. Ya me llegaron, son de Shein, Shein o como se diga, solamente estas cuatro cosas y yo se las voy a mostrar. Esta es la blusa que pedí, miren qué bonita, pero yo la voy a usar con otra abajo porque, bueno, claro que se tiene que usar con algo abajo porque, miren, es muy transparente, pero no nada más de lo de la parte de arriba, sino también de lo de abajo. A mí no me gusta que se me vea el estómago. Entonces, este, sí la voy a usar con algo de esas, ¿cómo se dicen? Como unas blusitas, este, sencillas, así con manga chiquita y, este, delgadita, o sea, bueno, sin manga, que esté bien delgadita y sencilla para que luzca todo, pues, lo rosa de esta. ¡Ay, qué bueno! A mí me encantó. Y luego esta otra, que esta lleva aquí un moñito, como les mostré en la imagen de la tienda, la modelo. Yo tengo una parecida, miren, van a decir, ¡ay, qué chiflada! Pero pueden ver que esta es blanca y esta no es blanca. ¡Vean la diferencia! ¡Ay, no! Y luego el moñito este, se me hizo padrísima. Entonces, es esta blusa, uno, soy talla L, no dice ahí, pero sí. Como es ropa china, pensé que iba a ser, pero no, iba a ser más, pero no. Bueno, entonces son dos, una, dos, estos shorts. ¡Ay, miren! Los shorts con la blusa. A ver, ay, esto sí no se puede. A ver, permíteme. Como los puse. Pero bueno, nada más para que los vean. Ya los vieron en la modelo, o venía en una modelo, venía. Bueno, lo vieron en la tienda, como les mostré al principio de este video. Donas. Aparte de que trae donas, pues, es el fondo rosa. Y, ¡ay, no sé! Se me hizo bien padre que trajera donas, que fuera rosa. Las donas, miren, de diferentes sabores. Entonces, aquí son tres cosas y falta la última cosa, que son unos lentes. Sí, pues, me compré unos lentes en Shein. Es los primeros lentes que me compro ahí. Yo dije que me lleguen bien, porque tú ya ven como viene de bien lejos. Miren, trae, trae toallita para limpiarlos. Ay, me hubiera gustado que fuera rosita. Porque, miren, pues, los lentes son rositas. Y, pues, se ven bien padres. Me encantó porque luego hay personas que se toman fotos con ellos. Y ya ves cómo se ven ya puestos. Y unas personas ahí pusieron. Son los lentes de Barbie. Si quieres traer el look de Barbie, miren qué lindos. ¿A poco no están padrísimos? Entonces, estas fueron mis compras de Shein. A ver, recordemos. Blusa de donas, short de donas, blusa de corazones y lentes rosas. Fueron cuatro cosas. Ay, cómo hay de cosas ahí de chucherías que luego... Este, no, yo creo que no los encuentras en otra parte. Así que, bueno, pues, estas fueron mis últimas compras en Shein. Y yo les muestro. ¿Cuál les gustó más? El short, la blusa de donas, la blusa de corazones o los lentes. ¿Estuvo buena mi compra? ¿Verdad que sí? Les mando un besito y nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye.